Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parecen Y cuando volverás, ya no reviendré pas, cuando volverás, yo soy así loin de ya Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejes Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie Y cuando volverás, ya no reviendré pas Cuando volverás, ya soy así loin de ya Cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, ya no reviendré pas Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, mil pasos Y cuando volverás, ya no reviendré pas Y cuando volverás, ya no reviendré pas Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, ya no reviendré pas 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 Oh, hummus Oh, hummus